Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Sábado de la primera semana de Adviento, del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 35 al capítulo 10 versículo 1 y 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como en tantas otras páginas del Evangelio, en la que hoy se ve como Él está muy cercano y camina con su pueblo. Ayuda a todos, especialmente a los que están cansados y los sumergidos en enfermedades y dolencias. Y los que andan como ovejas sin pastor y de modo particular si se trata de ovejas perdidas. Como su Padre, Jesús es rico en misericordia. Su corazón se compadece de los que sufre. No pretende aportar soluciones políticas ni económicas. Lo que da Jesús a los que se encuentran con Él es esperanza, sentido a la vida. Les predica la buena noticia. Orienta a los desorientados, como prometía Isaías. Y es este precisamente el encargo que transmite a sus discípulos. Les envía como trabajadores a su mies, para que hagan lo mismo que Él. Que expulsen demonios, curen enfermedades y proclamen a todos la buena nueva de la salvación. Y que lo hagan gratis, como gratis lo han recibido. Que comuniquen esperanza a los que la han perdido. Ese Dios que sana corazones destrozados, ese Cristo que se apiada de los que sufren, es quien hoy nos invita a nosotros a tener y a repartir esperanza. La humanidad sigue hambrienta, desorientada, desilusionada. Si estamos desanimados, o más o menos hundidos en esa situación de pecado o de tibieza, este anuncio de la venida de Cristo a nuestra historia, va dirigida preferentemente a nosotros. Son nuestras lágrimas las que quieren enjugar, y nuestras heridas las que quiere vendar con solicitud. Eso es Adviento, eso es Navidad. Si Isaías pedía decir que Dios está cerca, ahora con Cristo, esta cercanía es mucho mayor. Esto nos lleva de confianza, pero a la vez se nos invita a ser anunciadores de Dios, a comunicar nuestra esperanza a los demás. ¿Anunciaremos a los que nos rodean la buena noticia de la salvación a través de nuestra cercanía y de la esperanza que le contagiamos? ¿Seremos Adviento para alguien porque comunicamos alegría, porque cuidamos a los enfermos, los abandonados, porque nos acercamos al que sufre o está solo? Jesús siente la urgencia de que sea Dios quien gobierne la vida de aquellos que aceptan su invitación a tener un Dios, a un Padre, y ver en los demás hermanos muy queridos. Él mismo invierte todo su tiempo y esfuerzo en hacer saber que Dios quiere la felicidad de todos, y lo hace porque es nuestro Padre. Es una tarea que no se puede aplazar. Como un hombre sensible, semejante a su Padre misericordioso, se compadece de quienes le siguen porque ve que su vida, actuación y predicación es realmente buena noticia. Pero la gente anda como oveja sin pastor, sin comida, atención y protección. Jesús quiere ser la respuesta a todas las necesidades, pero espera que nosotros también lo seamos. Dios quiere vendar nuestras heridas, pero a la vez nos encarga que nosotros también vendamos las heridas de nuestro alrededor. La Virgen María también nos da ejemplo en las páginas del Evangelio de saber mostrarse cercano a los que la necesitan. Que el Señor los bendiga. Gritándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo gritándome en Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.